El 2016, el equipo Incar y Cusco vio a conocer al mundo un misterioso hallazgo encontrado en las pampas del desierto de Perú. José Casafranca, Thierry Yamín y Eduard Valenzuela los llamaron las momias de Nazca. Un hallazgo increíble y sin precedentes, descubierto por un habitante del lugar de nombre Leandro Rivera. Encontrados en las pampas de Nazca y Palpa, ocasionando una gran polémica, un misterio develado. Expuesto al mundo por el equipo Incar y Cusco. ¡Gracias!